¡Suscríbete al canal! esto está listo ¿Dónde está listo? ¡Beléééééééééééééééééééééé.. ¡Ah, ya está listopera! ¿Estás listo de odio a cada estudante en la barra? ¡Para qué es lo más! ¿Vas a ser una amiga de mi? ¿Para qué me gustaría que te dar una a tu dinero? ¿Dónde lo que te dar un dinero? ¿Dónde lo que te daría? ¿Dónde lo que te daría? ¿De qué daría? Es que sí, qué le súper bien,así que sigue la y yo es que él es muy bueno, ya coba, me gusta y yo, no me gusta. como baju, como baju, no es que el raya, lloro, ayo, ya coba aja, bueno en los años, ¿Cómo se pueda ver como va devedad podrían beber un Pokémon impresionante como si ¿Conografía en un hermano y Southwest y de un hermano en tu asesor no, 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 no ¿Cómo darles una oferta? ¿Cómo darles para usted? ¿Cómo darles una de mi dinero? ¿Para usted no me ha dado cuenta de tu dinero? ¿Para qué hacerle tu dinero? Para que te lo damos de mi dinero ¿Tri darles algo de dinero? ¿Có a la abuela? ¿Có a la abuela? ¿Bien? ¿Para cómo darles una de ganas? ¿Qué hay que escuchar? ¿Qué por qué? ¿Cómo usar el apoyo, el apoyo, apoyo? ¿Cómo usar el apoyo? ¿No? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser el estrés? ¿ Kleino igual o no? ¿Bipo que me gustó? ¿Bipo que me gustó? ¿Bipo que me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Si puede que suami no a gastar dinero, pues paga tric O sea, si valer Si me paga así, es que suami no me payan Pues yo paga tric Si, en el siguiente Si, cinco, seis ¿Quién cómo me insiste? ¿Sale que usted más que te impugn place con suami? . ¿Qué te pido, sabes? ¿Qué te pido de apunte lo que te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿ 추úden a tu voz? ¿Qué te pido? ¿Qué? Sería feliz cuando yo te pido. Que el niño tenía simpatía de apunte, No Especially me hagas escenas ¿Dó señor? ¿Qué te llamas? Es el amor ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Bueno, si no me da un dinero para pagar, si me da un dinero para pagar ¿Qué te ayuda a pagar? ¿Parte a pagar por qué te pime por pagar? I Jeta Ya, no, 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 no. Mau hubungan bayar. Hubungan apa? Hubungan intim. Kamu pake tarif berapa? Maksudnya, oh, harus segera sih pake tarif apa tidak? Apa sih ikhlasnya? ya mas walu seikhlasnya seikhlasnya ya me lo mami 2000 pegang tangan doang pein jari pake jari maksudnya begini enggak ada doang pegang nih 2000 ya tiba ini begini ya kamu bilang seikhlasnya berarti kamu gak iklas dong ya mojar aja seikhlasnya segini masa terlalu nah itu kan di klasnya mau segitu kalau segini gak di klas tuh mau gak di klas gak dapet apa-apa ini hari 3 hari gini segini cabai doang 2000 pedes pedes tanpa garam tanpa apa-apa cabai doang garam yang bungkusan kecil itu dapet 100 vera supaya itu dulu samain sama dulu jaman ini bagaimana kamu bisa dapet Tuhan dari suami itu kamu ada kerokan 20 ribu eh kerokan lagi meriang gua lagi putu-putu orang kerokan sementara kamu cuma ngarepi duitnya aja di dalam gua lagi meriang mana kamu gak ada di rumah dan aku mulai dan aku mulai pecelangas ini ketawa-ketawa oh sakit lucu sakit dibilang lucu mana kalau apa sih sakit lucu sehat galak nah kamu sendiri sekarang saya tanya nih sama kamu ya saya tanya sama kamu nih saya tanya sama kamu ya jelas nih saya tanya sama kamu ya jawab yang jelas ya nih saya tanya sama kamu nih kamu sendiri ngarepin laki-laki itu seperti apa sebenernya sih yang ngarepin ya agak kelamar kelamar agak kelamar kelamar galak juga enggak terus yang sedang sedang saja jadi kalau kalau ini ya yang sedang sedang yang sedang sedang kalau bilang kelamar kelamar enggak tapi tidak galak gitu kan ya jadi misalnya gak boleh tapi gak kebangatan memang galak banget apa sama kamu karena galak sekarang saya tanya sama kamu ya saya tanya nih sama kamu ya saya tanya sama kamu ya nih jelasin nih saya tanya sama kamu dalam satu bulan galaknya saya ada berapa hari ya karena tergantung sih lagi sikonnya tapi pernah nggak dalam satu bulan penuh saya galak sama kamu ya enggak oke saya tanya nih dalam saya tanya sama kamu ya ya saya tanya nih sama kamu ya saya tanya sama kamu ya dalam satu minggu galaknya saya pernah nggak seminggu full berturut-turut enggak ya kek dalam tiga hari pernah nggak saya marahnya berturut-turut sampai tiga hari enggak ya terus dalam satu bulan berarti kalau saya marahnya satu hari itu kira-kira dianggapnya galak apa tidak nah kok mau sesuai kok jadi marah-marah ini bukan marah ini nasehat eh kadang sebulan dua hari nah sebulan dua hari dua hari dua puluh delapan hari lemah lembut kasih sayang terus nah kau yang kau syukurin yang mana yang kau syukurin yang yang dua hari itu nah harusnya kau bilang suami udah penuh kasih sayang gitu aduh masa cuman kalak cuma dua hari saja kamu kan tadi nanya mau suami yang bagaimana gitu kan nah berarti ini belum cocok deh kamu gini ya udah cocok-cocok aja udah cocok 13 tahun nenek nah kamu masih berharap yang lain enggak aduh enggak enggak jadi ini kalak gak sebenernya sekarang enggak sekarang lagi enggak sekarang lagi enggak enggak karena memuji takas itu tapi oh kayak ituan apa sih Nenek apa sih kalo penganya awel oh bisa ¿no? si no entiendo la vida ¿no? 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 ¿Qué es lo que yo? como se dirige. Sé bien, hacer el tema, y el tema, masas, sube el tema. Sh custody, właśnie con el tema. Se venía un brazo, si no lo había visto, se venía un brazo. Se venía de al sponsor, esto, lo se llame. Y aunque se los leí de quedarse, lo lo metí, así que estaba teniendo a miami. Como tenía la rodilla. Estaba en miami. No, pero no, 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 ya bueno, dijo eso, ahora, ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya yo, ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya ¿no? ¿Cómo estás aquí con hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has basado yo? ¿Ya? ¿Como voy a pasar con tu dinero? Guay Y Seguí Sepso que suamina mejor ¿Debería pasar con tu dinero? Todo, por ejemplo si solo con tu dinero ¿Dó esta a suerte? ¿De la carta? ¿De la carta? ¿Dó la carta? lo que sea la locación yo 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 el cronese de maindom ini i Gracias.